Nosotros venimos trabajando de hace más de un año, somos dos cooperativas que agrupamos productores de distintas ramas, por así decirlo. Por un lado está Pueblo a Pueblo, que trabaja con todos los productores del sector octícola, ovicultores también, ovícola, digo, perdón. Y por el otro lado está la cooperativa Madre Tierra, que nuclea a productoras de alimentos elaborados. Nosotros tuvimos la oportunidad de alquilar este local de forma cooperativa en septiembre del año pasado, porque también veníamos atravesando la misma situación, rotando en espacios prestados por los generales centros culturales. En el caso de Pueblo a Pueblo venía comercializando en Chamula, en el caso de la cooperativa Madre Tierra en la Yumba. Entonces, bueno, al darse esta posibilidad, alquilamos de forma asociativa. También, frente a la necesidad de poder abrir todos los días para que les sea un ingreso significativo a los productores, empezamos a planificar. Tenemos los papeles en trámite de la cooperativa, estamos en espera de eso. La idea acá también es poner una sala de elaboración. Y todo con el fin o el objetivo de que las compañeras y los compañeros que conforman las dos cooperativas puedan tener un ingreso digno y puedan tener un trabajo, por así decirlo, que le signifique un ingreso significativo, como un salario normal, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, de ahí más o menos surge la idea de poder estar abierto todos los días y poder acercarle a los consumidores alimentos de producción local, alimentos sanos. Nosotros también, uno de nuestros objetivos es apostar a la agroecología. Estamos en un proceso de transición con los productores hortícolas. Y también que el consumidor sea consciente de qué son las cosas, por ejemplo, que se producen acá, en qué época, y es todo un trabajo de fondo en ese sentido. Y con respecto a los alimentos elaborados también, de que sepan de dónde vienen, de que, qué sé yo, hay compañeras que producen radiales con remolacha, que sepan que la remolacha también es de los productores hortícolas de acá, y ir generando una cadena, ayudándonos entre nosotros y también ayudando al consumidor de no poner precios que estén estipulando con los vaivenes del mercado. Para controlar un poco esas cuestiones, nosotros lo que hacemos es juntarnos, acordar precios, sobre todo la verdura, en ese sentido, y acordarlos durante todo un mes. Entonces, no sufrimos estos vaivenes, que una semana va, si está, no sé, 60 pesos, por decirte algo, en la toda selga, la otra semana va y está 30, y la otra está 100. A nosotros, o sea, no nos pasa eso por este trabajo que venimos haciendo, de juntarnos todas las semanas, discutir, decir, bueno, cuál es el mejor precio, pero no el mejor precio es el más barato, sino el mejor precio para el productor, que tiene en cuenta, o sea, lo que se invirtió para producir el trabajo que hay de fondo. ¡Gracias!